Bueno, vamos a ver por primera vez Un combate versión animada, la verdad que está increíble el juego Increíble, eh El juego promete mucho, además de Tencent Esta empresa le pega muy fuerte, eh Una empresa mala Ha recordado por un momento a Bills De Dragon Ball Super Lo atrapará, llegará a atraparlo Ojo, en Nola Complicado, eh 10 segundos Qué guapo, tío Habrá pasado Brutal, eh La verdad que tengo muchas ganas de empezar a darle duro a este juego, tío No sé en qué nivel estáis Había empezado a jugarlo en consola ¿Estáis jugando por primera vez ahora en Android o qué? Vale, pues bueno, por aquí tenemos para loguearnos Me he logueado ya tres veces No sé si un fallo os pasa también a vosotros, ¿no? Ya estamos logueados por aquí Comenzamos Recordad que tenemos un Charizard, ¿eh? Tenemos un Charizard y el combate, la verdad que está bastante igualado Pensaba que iba a ser un poco más fácil Normalmente cuando empiezas en un juego Siempre lo primero es un poco más fácil Para que te adaptes Para que tengas la forma de poder jugar Quieres transferir el acceso de los siguientes datos Para continuar jugando Nombre de entrenador Optimodin Vale Vale, tu nivel de entrenador ha aumentado Al terminar el combate, ¿verdad? Cada vez que eso ocurra Recibirá un regalito especial Tengo muchas ganas de ver el tema del pase y eso Aquí puedes ver tu nivel de entrenador Y la recompensa que recibirás cada vez Ok, toca aquí para recibir la recompensa Ahora has conseguido una nueva licencia Podrás participar en los combates con este Pokémon Bueno, teniendo Charizard Tampoco es que lo vaya a utilizar mucho Al el logro Pero bueno Eh... Monedas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya tenemos esto aquí? ¿Cómo? En el nivel 5 ya tenemos esto Vale, pues merece muchísimo la pena, ¿eh? Vale Hasta el nivel... ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel 40 Mmm... Nivel 40 Bueno, por aquí tenemos el regalito Que ya lo tenemos Día 2 14 regalos de bienvenida Día 1 Día 3 Tenemos ahí ya de todo Nada mal Eso me gusta Eso me gusta Que tengan detallitos cuando entras a diario Me gusta Participa en un combate Buscar antes sala Tengo mala conexión Me llega por un poquillo de lag Pero bueno, no hay problema Y vamos a ver el carrito Adelante Desde aquí puedes acceder al comité de combates Y al bazar Puedes adquirir artículos de moda Y toda clase de objetos Que han llegado a la hora de visitar ¿Qué me dices? Pues vamos a ver Vamos a investigar un poquito por aquí, ¿no? Comprueba tus licencias Bazar eo Conjunto capital La ropa Esto no me mola mucho Y... Esto... Si está más guapo Me gusta mucho más el tema de la King En los Pokémon con el propio personaje Aquí puede adquirir licencia Con tus monedas o gemas Uy, ese Blastoise ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale, tío? Esto también es bastante bueno El Machamp es muy bueno también El Pikachu me quedó con ganas Me ha dado pena no coger el Pikachu antes Pero bueno, tenemos Venusaur Tenemos aquí en Chérifer Que ya lo tenemos ¿Qué vale, por ejemplo? 8.000 monedas y 460 de gemas Yo creo que es fácil, ¿no? Creo que es facilito Aquí tenemos también, por ejemplo La licencia de este Pokémon Si entramos Es que me voy a comer un truño aquí De momento tengo que practicar un poquito Con combates Un poquito más realista Ahora mismo tampoco es... Vale, tengo que tener nivel 6 para el clasificatorio Está en modo rápido y normal Venga, vamos a darle Vamos a probar un combate Vamos a probar un combate de verdad De 5 para 5 Que no sea modo de entrenamiento Vale, estoy listo ya Me recuerda Me recuerda un poco al Counter, ¿eh? Counter Strike, ese go Buen equipo ¿Qué poco me quiero utilizar? Pues yo quiero utilizar Clarizar, ¿cómo no? Ataque, corto, alcance Equilibrado Picacho, por ejemplo Picacho, por ejemplo, está muy guapo Porque ataca de lejos Recibirá 50 extras Y selecciona este Pokémon Con cada marca Vale Vale A escabias, jugo, grafitero Y champi-b Champi-b Campiñón-b O el otro equipo ya con skin y todo Castro Borrachín Razas Mantonieta Ahí tal Vale Tengo un poquillo ahí Bueno, champi-b También tiene skin, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver combate ¿Qué tal? Empezamos con Sean Mander Ok Vamos a meterle primero caña Un poquito a los bots Para ganar un poquito de experiencia Esto de aquí así Pero esto para ganar experiencia Para subir Venga Vamos, Harry De momento no tenemos Casi nada de energía Ya estáis viendo Que es un fiojito Lo bueno que tiene esto Es que Que tienen poca vida Ellos también Ahora mismo es farmear Un poquito, ¿no? Según he entendido El punto de vista de combate Es farmear un poquito aquí Con esta gente Hay que ser el más rápido posible Esto se va guardando Se va acumulando Lo bueno Aquí tenemos un nivel 3 Un poquito más difícil Pero nos va a merecer la pena Aquí tenemos ya El Snorlax Del rival, ¿vale? Este tenemos que acabar con él Vale Acabamos con él fácil Bien Cuando te metes aquí No te ven Esto no sabía Cuando te metes aquí No te ven Vale Vamos a meterle aquí También un tanto Perfecto 11 ¿Esto de aquí qué es? Nada, 2, ¿no? Pensaba que era algo así El Snorlax me lo fumo El Snorlax me lo fumo La verdad que es bastante Bastante fácil No, no No te creo Ay, que esto te recupera la vida Que esto te Que te recupera la vida Esto, tío Venga, hombre Qué falsedad Recupera la vida, tío Qué falso Venga No tiene nada que hacer, tío No tiene nada que hacer Recupera vida, él, con eso Es bueno, ¿eh? Cómo sabe Puga ya la gente, tío Acaba de empezar el juego Mira cómo oye Mira cómo oye Estoy solo aquí contra el mundo Me la estoy jugando, ¿eh? Esto es una velozona Me la estoy jugando aquí mucho, tío Me la quiero por entrar Derrota poco como salvaje Mira cómo viene Mira cómo viene el Snorlax Mira cómo viene Vale Aquí tenemos el nivel 4 este Que está bien Para farmear un poquito más de punto Se va regenerando salud también Por lo que veo Yo he perdido aquí mucha salud Con este, ¿eh? Vale, volvemos aquí Charmeleon Vuelve a la acción Prende movilidad nueva Llamarada Es lo que me gusta Giro de fuego Falmeamos un poquito Y vamos a marcar un tanto, ¿no? Aquí veo que hay Que hay garra He otro charmelio por aquí también Vamos a marcar un tanto Bien Ojo No, 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 no Ah, daño infligido 1246 Yo 1300 Pero me ha matado Vale, vale Vale, vale Me falta un poquillo de frescura Falta un poquillo de frescura Pero bueno Está bien para pillar habilidad aquí Vale, lo que más me molesta Es que he perdido ahí las cosillas ¿Y esto qué es lo que hace? Saltar aquí Perfecto Me viene perfecto Me viene perfecto para atacar aquí Al meque3 este Vale Lo hemos hecho con 3 Y aquí está el charmeleon Y esta gente Que son las que me han matado antes Es que incluso este nivel 5 Es complicado Porque mira Lo que tarda en quitarle la vida Mira Atacando normal Mira lo que tarda en quitarle la vida Vale, Hugo retirada Hugo está proponiendo retirada Por aquí también se va a charmeleon Enemigo, rival Vale Bueno, vamos a recuperar un poquito esto de aquí Vamos a recuperar la vida fácil, rápido Proacción de PS A ver si me he dejado anotar aquí el tanto Vale, metemos Los tiempos de combate son altos Son altos Pensaba que iba a ser un poquito más lento Pero son altos Hemos destruido una base enemiga Perfecto Mira, aquí tengo a este también En modo invencible Ok Pasa nada No, me va a cascar Me va a cascar Pero vaya Nivel 9 ya de más Me ataca de lejos y todo Imposible No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, vamos a recuperar aquí con este mejor Esperamos un poquito aquí con esto Con la cura del PS Vamos a echarle un cable Hay uno de ellos que no vea como pega, tío Hay uno de ellos del equipo rival que pega Aprovecha aquí Hacemos la llamarada Sobre todo para farmear un poquito de puntos Hacemos la farmear un poquito de puntos Algo rápido antes de que vengan Porque el otro Juegan muy bien La verdad que juegan muy bien Y no son nada malo, eh Y vamos Aquí tenemos a nuestro amigo el crustáceo El crustáceo amigable Vale, perfecto Y ya somos Charizard Ahora sí Venga, ahora 20 para acá ¿Dónde estás? Vamos a estar aquí Mira cómo corre este Qué lento, tío Es en una zona de ellos Vale, aquí ya volvemos a la normalidad Mira, mira cómo corre Ya ha cambiado la película, eh Ya ha cambiado la película un poco Ha cambiado la película un poquito, eh Mira, movimiento Vamos Vamos, venga Es que os voy a dar por todos lados Os voy a dar por todos lados Se ha librado porque estoy aquí lleno de De boss, tío Se ha librado por esto Le he dejado un pelo A un pelo de calvo, tío A un pelo de maldini Vale, como estáis viendo Los boss son bastante gordos también, eh Como ves aquí el tanto, 13 Y yo creo que llenamos la zona ya Sí, perfecto Zona está nuestra El equipo rival ya tiene solamente dos Y el final Tengo que pillarlos por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Una de los zonas, vale Bueno Con problema Vamos a la parte de esa de aquí atrás Así vamos farmeando también Cuando nos lo encontremos Tenemos la habilidad especial Aquí tenemos tres ya, vale Vamos a meterle una llamarada Vamos a matar a nuestro Pikachu Vale, mira Me ha molestado tanto Bueno Voy a terminar de matarlo Venga, por pesado Es aquí nada más Sigue así ¿Cómo? 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 ¿Qué me querían matando a mí? Qué bueno Pero bueno Harry Harry No No, 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 no No, 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 no No, no, no Corre, corre, corre con él no la bueno hemos recuperado un poquito la conexión que estaba un poquito lenta me cago en él no la tiene sus santos vale pero aquí tenemos un pedorro de hecho la mamada para el pelo está el pedo rechazo por aquí está escondido tú no estás escondido aquí estás tú no cante más dato para el pelo no te acuerdas nada para el pelo no corre mucho es que corre mucho y sabe para dónde se tiene que ir que la gente ya juega bien estamos aquí vamos a hacer un poquito esto llamarada está ahí detrás la sombra intentando meterme caña cobarde voy a matar a los bolos voy a matar él y voy a matar hasta el chariza que viene detrás eso ya me parece a mí que no y mi equipo que está todo el rato en el centro están solos en el centro tenemos la recta final vamos bastante igual a este 20 puntos para tu equipo la base enemiga han quedado vale está mi equipo en el centro un poquito a ver qué pasa en el centro tenemos los rivales aquí a la derecha están intentando molestando también a la hora de recuperar esto claro con su rollo aquí intentando porque ya todo lo que no tiene que pillar que no es poco venga bien venga eres mío eres mío eres mío eres mío eres mío doble 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 no me lo creo doble no me lo creo tío la que acabo de liar aquí la salvada vamos a ganar la partida nada más que por esto van a la partida la que acabo de liar aquí tío 47 47 y me echan un cable para poder ir a dejar los puntos vale no como va a dejar como va a dejar un cable echa un cable como un cable primo equipo que hace como perder en serio tío 4775 de daño los santos de pokémos que es muy rápido y además pega muchísimo distancia racha de dos cada tiempo podemos ver ganar por paliza habiendo recuperado la última la última base de ellos tío pero bueno óptimo 10 49 76 36 el mejor ha sido champi es que en este modo de combate por lo menos a que comience la cosa un poquito más más pro el mejor yo creo que pikachu con diferencia y sobre todo también borrachín ha jugado muy bien este jugador es muy muy bueno pero bueno champi es el jugador del equipo como van igualmente pero podemos ver ganar por mucho más del menú hay objeto esperado de opciones vale no comparto nada más 40 y total 200 vale menos principal a mover la modo el modo de forma de que tal está disponible desafío no ver una venta especial para los entrenadores que acaban de llegar no te los pierdas eso viene muy bien para empezar a jugar y a recopilar cosas vale las misiones son hechos de momentos estéticos desafíos tutoriales básicos recibir para esto no me mola mucho con cosas estéticas vale para tocar aquí para abrir el menú toca para practicar vestuario indumentaria bueno nada de momento bastante básico si en el diario vamos a recibir aquí esto es lo importante vale esto es realmente lo importante es como free fire realmente es como cifra y falla profesión de registro cuando también a pillar cositas tenemos aquí la licencia de pikachu y la skin esta está muy guapa para esto está muy guapa tío y aquí tenemos mil más no las buenas para que hay algo más el lanzamiento del juego perfecto regalo de lanzamiento aquí ya la cosa mejora un poquito más y ya estaba poniendo el tema de las misiones diarias o participante en tres combates con las cositas que te van quedando se van poniendo en primera fila 14 regalo de bienvenida esto lo que hemos visto antes pues nada vamos cayendo en el turquillo voy a modificar un poco la forma del juego vale porque la verdad que la forma de juego creo que la para a la hora de jugar competir creo que me puede venir mucho mejor coger otro tipo de formato de a la hora de la movilidad sobre todo para perseguir un poco en atacarle de lejos y eso y me va a ser más fácil así que nada vamos a dejarlo por aquí y nos vemos pronto en un nuevo vídeo y recuerda suscríbete deja tu like y nos vemos el siguiente vídeo chao chao